Es un momento difícil de manejar, ahora lo veo, me río, pero realmente no estoy acostumbrado, no estamos acostumbrados acá. Tengo un disiento con la postura de Mariano, creo que nosotros formamos parte del zoológico de la televisión. Estamos dentro del zoológico, no estamos fuera del zoológico. Pero como estamos dentro tratamos de dignificarlo un poco. Que podamos tener una postura crítica o nos creamos más vivos que el resto y quizás nos lo seamos en el fondo y que podamos tener una postura editorial crítica, no quiere decir que nos formemos parte de lo que llamaríamos, yo llamo el zoológico de la televisión o el circo de la televisión, de la industria del entretenimiento, si queremos buscar una frase un poco más feliz, un poco más abarcativa, me parece. De alguna manera formamos parte del mismo ecosistema que Ricardo Forre. Lo formamos, querramos o no lo formamos. Y aparte hay un par de cuestiones, y no quiero caer sobre Mariano específicamente, pero primero, es un programa en vivo, segundo, es de actualidad y tratamos el tema del día con uno de los protagonistas, si se quiere, cercano, que lo conocía, un biógrafo. Pasó una situación que podía ser violenta, que no fue irse a las manos, pero digo, no hay nada que avergonzarse y también este programa permite la crítica como la que vos acabas de hacer. Entonces me parece que habrá algunos que estén a favor, habrá otros que estén en contra. Que es muy sincera, Guillermo, porque Mariano, ante el programa, quería decir, claramente, la línea editorial es amplia y permite, entre otras cosas, tener la postura de Mariano, que está bien fundamental la postura de Mariano. Claro, pero por supuesto, cada uno le da derecho de hacer una crítica y criticar lo que se le canta, como él dijo, también puede haber otra persona que quiera reivindicar lo que se le canta, por eso mismo... Yo ya dije lo que tenía que decir. No, está bien, pero si ustedes no lo vamos a reivindicar tanto, y te metiste, me parece, antes con lo que habíamos dicho ayer, el término artista. Entonces habría que definir que es artista, me parece. Vamos a hablar de ese tema. Este programa es fans de los fans, así como somos fans de los fans de Justin Bieber, somos fans de los Bilibre, lo mostramos de alguna manera, que nos parecía, por lo menos para mí, el otro día vinieron al estudio y lo llenaron de magia, son seres absolutamente adorables. Lo mismo pasa con, somos fans de los fans, y nos pasa también con los fans y las fans que nos acompañan aquí, estas tres distinguidas damas, fans de Ricardo Ford. En homenaje a ustedes también, a Ricardo Ford y a las fans de Ricardo Ford.